La piscina municipal de Villarrubia de los Ojos abre ya sus puertas para que puedan disfrutar de ella todos los vecinos. Con varias novedades y la instalación de una nueva valla en la piscina infantil, estas instalaciones podrán disfrutarse de lunes a jueves y domingos de 12 a 8 y los viernes y sábado hasta las 9. El concejal de deportes Pepe Doctor informaba en el momento de su apertura de las principales novedades que trae esta temporada. Entre ellas destacaba la mejora en los vestuarios, la instalación y mejora de una cabina botiquín o el servicio gratuito de hamacas. Además, también se podrá disfrutar durante el mes de julio un día a la semana de horario especial hasta las 12 de la noche. Más por el baño y más por la terraza. La familia a las 10, 11, 12 de la noche les gusta venir a la piscina, al fresquito, tomarse una cervecita, un bocadillo y pasarlo bien. Doctor añadía que durante julio y agosto la piscina será gratuita para los alumnos del campus, del centro social, gimnasia rítmica o fútbol, además de actividades especiales los jueves por la tarde para los alumnos de la escuela deportiva de personas con discapacidad u otras dirigidas a las mujeres, tales como zumba y bachata, etcétera, y fiestas acuáticas. ¿Cómo no? Vamos a hacer a lo largo de los meses de julio y agosto también fiestas acuáticas, una vez por lo menos en julio, una vez en agosto, en la cual abremos las puertas abiertas a todos los niños con castillos hinchables, piraguas y demás. Todo ello contará con la vigilancia permanente de socorristas y monitores y el servicio de hostelería con precios populares.